amén cuando hagamos el aniversario pues ya saben aquí van a estar serán bienvenidos y voy a saludar aquí también a nuestro hermano vamos a hacerle un saludo para ver qué cómo se siente y le agradecemos bastante porque dios lo usa en eso de la soldadura y la verdad que miren cómo ha quedado mis hermanos bien bonito bien soldado mi hermano cómo está como cómo se siente buenas tardes a todos este pues en primer lugar cuando le agradezco a dios verdad porque nos ha permitido terminar este día y estamos contentos porque gracias a dios pudimos culminar lo que en nuestro pensamiento teníamos planeado echar lo que faltaba verdad y agradecidos con dios y y con ustedes verdad porque nos hicieron la invitación y pues dios es lo que quiere lo que busca verdad que cuando alguien toque la puerta no se le niegue verdad y pues invitando los hermanos de que puedan colaborar con granito de arena verdad que lo que hoy siembra mañana lo recibirá el doble y pues agradecidos con dios verdad porque las veces que nos puedan invitar a colaborar pues si lo permite aquí estaremos muchas gracias mi hermano le agradezco bastante de todo corazón y bueno a mis hermanos a todos ustedes animándolos también verdad que cuando puedan enviarnos una ofrenda pues lo puedan hacer hágalo de todo corazón ya que dice la palabra que dios ama y bendice al dador alegre aquí hemos estado trabajando y logramos poner ya las 10 láminas que nos hacían falta nos hacen falta otras 10 realmente necesitamos otras 10 para la parte de allá pero no tenemos las columnas la material bueno así que aprovecho también a enviarles un abrazo para todos un saludo un cordial saludo para todos y muchas bendiciones a mi hermano marvin y a todos los que en estados unidos se encuentran qué bendición poderles saludar y a todos a todos los que han hecho posible que la obra del señor aquí en guatemala avance no tenemos cómo pagarles estamos muy agradecidos con ustedes nos hace falta mucho trabajo allá tenemos a otros trabajando a voto ya y ya hermano carlitos no lo vamos a entrevistar va pero pero si están allí trabajando para el señor ahí estamos terminando el muro nos hace falta todavía un poco verdad pero con la ayuda del señor vamos a salir adelante recuérdese que para el dios no hay nada imposible muchas gracias por seguirnos en las redes sociales